¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Para el video de hoy hice este maquillaje. Si vieron mi video anterior saben cómo va a ser este video. Lo hice igual pero solamente esta vez dejé que mi esposo escogiera cuál paleta usar. Si les gustaría ver cómo es que hice este maquillaje, se lo sigan viendo. Ok, se voy a estar haciendo lo mismo que el video anterior. ¡Bye, mi amor! Pero esta vez mi esposo va a estar escogiendo cuál paleta use y él va a estar escogiendo la paleta que voy a estar usando para el video de hoy. Ok. Puedes escoger mi paleta. Puedes escoger... ¿Puedes escoger de aquí o de estas? ¿La que sea? Sí. ¿Puedes escoger. ¿Eso ya no! Este no, no. La James Trow, no. Este… no este. Y este no. ¿Está bien? ¿No? ¡Suscríbete mi amor! ¡Suscríbete! Tiene una así bien exótica Pues ven acá ¿Guarda esas o no las guardo? Las guardo yo ¡Andy cabrón! ¡Nastido más exótico! No se hubiera pigmentado ¿No? Esta es otra morfina Que no se hubiera pigmentada No sé qué chingada es eso No, está tan aburrida ¡Vamos! ¡Vamos! Está difícil esto ¿No crees? No Esta ¿Seguro? No 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 Está muy brasileña Brasileña Este es High Lady Estas son las de... Es que me marcaste Estupacrismas ¿Cómo crees esto? ¿Esta? ¿Seguro? ¿Seguro? No, no, no La que tú quieras La que tú digas No, seguro no estoy No No estoy Es la que tú digas Pues esta soy seguro No, dámela No, esa no Ok, esta sí ¿Seguro? Sí, esa sí Ok, gracias Gracias No problem No problem Sí, esa Ok Está chida Gracias, mi amor Gracias Ok So Ay, me pasa todo bien Crazy Pues cogió esta de... Dominique Cosmetics That's the... Ay, wait, ay, wait, ay, wait Celestial Thunder Ok, se ve así So, esta nomás tiene 2 for 6 colors Vamos a usar los numeritos Que corté el otro día Para ver cuáles colores Para ver cuáles colores Para ver cuáles colores nos tocan Ahí dice Aquí tengo mis números Del 1 al 6 There's the eyelashes Ok Y dice que Agarré el número 2 Ahora voy a sacar otro Y agarré Ok El número 3 Que se corta bien feo Ok Y el último número Es... El 6 Que es el último Eh... Los números que me tocaron Fueron 2, 3 y 6 Ok, el 2 es este 2, 3 y el 6 So, voy a hacer un look Intentar hacer un look Y eso Voy a comenzar Con el número 6 La verdad me... Me gusta hacer... Esto... La verdad me... Está divertido... Porque... Así de esta manera Me salen... Me salen... Diferentes que nunca... Hubiera imaginado hacer... Y así de esta manera pues... Salen... Diferentes colores... Está divertido... Porque nunca se sabe que color te va a tocar... En mi casa no me gusta... Ah... Estar hablando... Mientras... Ah... Mientras estoy haciendo mi sombra... Porque... Una... No me puedo concentrar... Y dos... No soy buena para explicar para nada... Y menos en español son... Para eso... Más prefiero... Mostrarles... Como me lo hago así... Bien rápido... Pero... Solamente... Estoy... Empacando el color... Arriba... Y poniendo capas del color... Arriba... Para que se mire más potente... Más pigmentado... El color... Y... Solamente... Le voy a seguir quitando todo lo que tenga la brochita... Porque con esta misma... Le voy a... Tratar de desfuminar poquito... Ah... Y voy a tratar de no subir tanto el color... Muy... Es... Muy apenas estoy tocando... El color... Y luego lo estoy mirando... A los lados... Para que se desfumille un poco... Un descanso de... Unos minutos... Mmm... Tengo la camiseta de... De mi amiga... Hace ella pestañas... ¿Cómo se llaman? Extensiones de pestañas... Extension... Pone ella pestañas individuales... Y esta es su camisa... Su camisa... Camiseta... Camiseta... Voy a dejar su... Instagram... En la descripción... Por si quieren ir a comprar una de estas shirts... Están bien cómodas... Que dice... Pestañas, 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 pestañas... Me tocaron... Ven amor... Me tocaron... Este color... Este y este... ¿Cómo que te tocaron? ¿No viste mi último video? Wow... Es que pongo... La cantidad... ¿Cantidad? ¿Se dice? Del número de los colores que hay en un jarrito... Son ocho... Y sacos... Son ocho... Wow... Me hiciste mal... ¿Cuántos pasiste? Metí seis... I'm so stupid... So... Como pueden ver... No sé contar... Le hice... Two for six... Pero son ocho colores... Y metí solamente... Seis papelitos... En la... En el jarrito... Pero voy a comenzar con este look... Voy a mojar la brochita con... Spray... De los ojos... De los ojos... So... Para mi base... Voy a estar mezclando... Este de L'Oreal The True Match... Y el de... También L'Oreal Infallible... Focates... Un ratón... Ahí le voy a estar Celine... Este 2 poquito muestro... Ma accessible... Focates... Coninflammamos... Mientras... Dejo el polvo hay un rato... Me voy a estar haciendo... en la parte de abajo de mis ojos y voy a usar una brochita y también esta la voy a mojar ahora si voy a estar usando el último color que fue este yo le voy a estar agregando más azul al ojo voy a estar solamente aplicándolo aquí arribita en la soledad fue como que a mí convenció las reseñas que voy a estar usando hoy de mi colección son estas que se llaman esas que se llaman Rains no sé por qué automáticamente ok pero para mis ribs voy a usar este que es de Anastasia en el color pure hollywood y arriba de ese color me voy a estar aplicando este gloss que dice que es de max makeup so este es el resultado del maquillaje de hoy espero les haya gustado igual las pestañas estas son del estilo rain por si no me siguen en mi instagram mis pestañas ya están en venta y ya las pueden ir a comprar tendrían que hacerme DM mandarme un mensaje por instagram si las gustan comprar solamente tengo dos estilos disponibles los otros dos ya se vendieron es uno de los estilos que todavía está disponible y el otro estilo que está disponible es este que se llama Chaps y el que traigo puesto ahorita es este rain déjenos saber si les gustó este video en los comentarios y los miro en mi próximo video bye